En comisión de gobierno y la comparecencia que sostuvo el Secretario de Seguridad Pública, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos detalló que al menos están en proceso de baja 29 elementos de la corporación por presunta traición y vínculos con el crimen organizado. La comparecencia que sostuvo Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad Pública, de manera privada ante los ediles de la comisión fue este martes a temprana hora y tuvo una duración de poco más de tres en forma privada, donde les brindó un informe confidencial en materia de seguridad que guarda la ciudad de León hoy en día y donde les confirmó que de tres a cuatro carteles se disputan la Plaza Zapatera. La intervención de la Secretaría de Seguridad con un estado del estado que guarda la seguridad del municipio en todos los aspectos, se presentó también una ficha confidencial de los objetivos que han sido detenidos y se hizo un diálogo muy amplio y muy vasto con todos los miembros del ayuntamiento, con todos los miembros participando sin ningún tipo de restricción y haciendo las preguntas que ellos quisieron al propio secretario. ¿Se habló sobre la depuración de policías? Sí se habló, ahorita ya hay por lo pronto 29 que se están dando de baja o que ya se dieron de baja por cuestiones de traicionar a la corporación. ¿Se deberán presentar las denuncias correspondientes? Dependiendo de cada caso por supuesto que sí, pero no solamente las denuncias sino que tiene que haber un seguimiento, eso es lo que más nos preocupa, lo que más nos preocupa es un seguimiento porque evidentemente estos elementos que traicionaron la confianza pues están vinculados con algunos grupos delincuenciales y tenemos que estar muy atentos, no nos están moviendo. ¿Algú por algún planteamiento o propuesta para sanear la corporación de otra manera, para evitar que se siga infiltrando la delincuencia en la corporación? Bueno, la propuesta es todo un cambio en la estrategia de seguridad que ustedes ya conocen incluso que va, que tiene como uno de sus ejes el incremento de las percepciones, no solamente estamos hablando de la parte del sueldo sino también las prestaciones, seguros de vida para los elementos más grandes de los que ya tienen, pero sobre todo seguros para los hijos de los elementos caídos. Todo esto es parte de una estrategia integral que busca pues que los elementos se sientan en un ambiente dentro de todo lo que cabe con más solidez en cuanto a sus percepciones y en cuanto a lo que representa arriesgar su vida. Los elementos señalados por tener nexos con las células delincuenciales actualmente informó el síndico del ayuntamiento, están en proceso de baja, además que no se informó si fue presentada alguna denuncia formal en su contra ante la Fiscalía. Acerca de los policías asesinados en el caso más reciente, el secretario de Seguridad informó a la comisión que fue un ataque directo de la delincuencia organizada y que no están vinculados con la misma, señaló Sánchez Castellanos. No, de eso no nos informó si ya se presentaron. Están en el proceso ahorita de darse de baja. Seguramente de aquellos que ameriten la presentación de una denuncia donde se tengan los elementos y las pruebas contundentes, seguramente se hará. ¿Qué argumento les dio el secretario sobre los policías asesinados? Es un, pues fue un ataque directo de la delincuencia organizada. ¿Están vinculados con la misma? No, de lo que se dice. Acuérdense que fueron nada más un, bueno, lamentablemente fue un policía fallecido que no, que fue despedido con honores, incluso ayer aquí en honores a la bandera. El otro policía no ha fallecido y está ya estable, tiene la lesión obviamente en la cara, pero no está vinculado y ni mucho menos la trabajadora social. ¿Pero si había amenazas contra ellos y contra otros elementos? Los elementos de policía constantemente reciben amenazas, en todos los sentidos, desde que están en su función, cuando van a declarar, es parte lamentablemente de los imponderables que tienen en este oficio. ¿El grupo que los atacó fue el cártel de Jalisco, según se los informó Mario Bravo? ¿O qué grupo fue? Pues, no, 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 eso no quedó, no se informó tal cual, este, sabemos que hay varios cárteles en León, ¿verdad?, que están operando lamentablemente, este, y que probablemente entre tres y cuatro estén operando algunos más grandes que otros y evidentemente, pues, uno de estos fue quien perpetró estos ataques. ¿Y cuál fue el móvil, según se los dijo Mario Bravo, el móvil del ataque? No, el móvil no se comentó, este, evidentemente, perdón, sí lo comentó. Ah, ¿cuál fue? Corrijo, fue las detenciones que se han estado haciendo, que precisamente, exactamente, precisamente, ustedes recuerdan que una semana antes se detuvo, hubo detenciones importantes y también, también se comentó que uno de los policías que fue dado de baja, fue dado de baja tres horas antes de los ataques, entonces, también hay una línea de investigación en ese sentido. Para Noti13, Luis Rivera.